Iniciamos con las noticias nacionales, el Hospital Escuela Universitaria reporta el ingreso de un nuevo caso de Guillain Barreco en este, ya se registran 18 en este año. El último informe epidemiológico del Hospital Escuela Universitaria establece que a la semana número 21, cuyo corte en los datos se hizo el pasado 27 de mayo, establece que hasta la fecha se han hospitalizado y tratado con medicamento inmunoglobulina un total de 18 pacientes, entre adultos y menores de edad con diagnóstico de padecer el síndrome de Guillain Barreco. Actualmente solo un paciente está hospitalizado, procedente de Lange Valle, ya ha concluido el tratamiento, en él se han invertido cerca de 210 mil empiras solo en medicamentos y en este momento inicia la terapia de carácter físico. Podemos decir también que estos 18 casos es una cifra mucho menor, únicamente representa el 35% del total de casos que se registraban hasta esta misma fecha, pero del 2016, que en ese momento se cerraba el quinto mes del año con 51 casos. De estos 18, del 2017, una persona fallecida es una mujer procedente de Ciguatepeque, en la zona central del país.